Con Germán Crespo, entrenador del Córdoba B... ...la previa del partido, ante el Antoniano... ...bueno, míster, antes de nada, una pequeña valoración... ...de la finalización de la fase anterior... ...con tristemente esa derrota ante el Pozo Blanco. Pues sí, una derrota que ha hecho un poco daño por cómo se dio... ...porque yo creo que lo vimos tan fácil... ...creíamos que ya lo teníamos hecho y bueno, el empuje local... ...por parte de la afición, incluso del equipo... ...pues quizás no supimos leer el partido bien en esos últimos minutos... ...lo habíamos hablado, que podíamos llegar durante toda la semana... ...que lo más importante eran los 20 minutos final... ...porque iba a depender de los resultados que se dieran en los dos campos... ...y bueno, nos tocó la cara fea del fútbol... ...quedarte fuera prácticamente en el último minuto... ...porque yo creo que a pesar de que empataron el partido... ...con el 2-2... ...hay dos opciones que no podemos poner por delante otra vez... ...un remate de cabeza de Diego Domínguez... ...que sale y pega al palo... ...y luego un uno contra uno que tiene Alex Marín... ...y que la saca el portero. ...ya en la última jugada del partido... ...pues bueno, te vas ahí al ataque... ...Meléndez que estaba en el uno contra uno... ...pide el balón al pie... ...no se saca un buen centro y nos cogen en la contra... ...hubiera sido lo mismo el empate que la derrota... ...y si es verdad que se nos quedó... ...bueno, una sensación mala... ...porque creo que el equipo... ...se merecía estar en... ...por lo menos jugar... ...intentar conseguir el ascenso... ...y jugar esa fase de tres primeros... ...pero el fútbol es así... ...ya no queda otra que... ...a partir de ayer, miércoles... ...pensar en la próxima fase... ...y bueno, sí es verdad que ya estáis viendo... ...cómo estamos entrenando... ...que las lesiones nos están... ...nos están matando este año... ...hoy prácticamente estamos un... ...un seis contra seis... ...y bueno, no se puede preparar los partidos... ...como a nosotros nos gustaría... ...porque entre lesiones, jugadores... ...que tienen que... ...que trabajar con el primer equipo... ...pues hace que... ...que no se llegue sobre todo a un play-off... ...y se puedan preparar los partidos... ...como a nosotros, nos gustaría... ...ahora viene una segunda fase... ...en la que partís casi como favoritos... ...soy ahora mismo líderes... ...eh... ...y os toca curiosamente... ...ante los tres rivales... ...que ahora mismo parten... ...de un escalón un tanto inferior... ...se entiende también... ...que la relajación ahora mismo va a ser cero... ...sí, no, relajación no puede haber... ...porque se ha demostrado, ¿no?... ...en los dos grupos se ha demostrado... ...que no es fácil ganar un partido... ...ahora vamos a equipos... ...donde son equipos experimentados... ...equipos con... ...por ejemplo como Antoniano... ...con un terreno de juego... ...de ser artificial... ...con dimensiones cortitas... ...que van a estar arropados... ...también por su afición... ...y... ...pero bueno, yo creo que... ...confianza ya lo hemos hablado... ...y nos sirve de... ...demuestra el partido del domingo, ¿no?... ...el que vaya ganando cero de un partido en minuto 70... ...no lo tienes que perder y se te va... ...entonces por lo tanto no puedes tener confianza... ...ya digo, hemos cambiado el chip... ...eh... ...nos gustaría llegar lo mejor posible... ...porque esta semana... ...entre lesionados... ...Meréndez que está sancionado... ...si el jugador tira de algún equipo... ...pues vamos a llegar... ...eh... ...tendremos que tirar de cinco o seis juveniles... ...como ya lo hicimos el... ...el domingo pasado... ...y eso pues te da... ...te da sobre todo a la hora de hacer cambio... ...a la hora de eso... ...eh... ...algo más de experiencia que... ...que eso sí se necesita en este tipo de partidos. Habla mucho de la... ...de la enfermería... ...eh... ...con quién es seguro ya que no puedes contar... ...para el domingo? Pues bueno, seguro tenemos... ...a... ...o ahora es que ya llevan tiempo... ...como Manolillo... ...eh... ...y Luna... ...lesionados... ...además de Adri Tellado... ...que ya ha llevado tres semanas... ...ahora hay que... ...que incorporar la... ...la baja de Iván... ...que va a tener que pasar por... ...por quirófano... ...eh... ...ya digo... ...a eso unido... ...a la sanción de... ...por cinco tarjetas de... ...de Meléndez... ...y... ...si Bisu sigue continuando... ...con el primer equipo... ...pues será también otra baja... ...Marcelo hoy... ...ha estrenado con el primer equipo... ...aunque Marcelo... ...sí creo que podamos contar con ella... ...pero al final son... ...son seis bajas... ...todos los partidos... ...eso unido a Julio Iglesias... ...que todavía no se puede incorporar... ...pues hace que... ...que te limite bastante... ...eh... ...el Antoniano... ...es el próximo rival... ...y además... ...con una condición... ...y es que el próximo miércoles... ...volve a ver el fútbol... ...por primera... ...por primera vez... ...o sea por primera parte... ...el Antoniano... ...con qué virtud y con qué defectos... ...y segundo... ...no sé si también... ...sé que es un poco difícil... ...pero no sé si tiene previsto... ...algún tipo de rotación... ...para enfocar esos dos partidos... ...como un mismo bloque... ...hombre está claro que llegamos... ...rotaciones va a tener que haber... ...porque tenemos... ...sanciones... ...tenemos jugadores con... ...con... ...tero tarjetas... ...como Marcelo Guti... ...y está claro que... ...vamos a intentar llegar... ...al final... ...tampoco puede rotar mucho... ...porque es que no... ...no hay... ...el otro día... ...en el banquillo... ...teníamos tan solo... ...tres jugadores de... ...del filiado... ...de la plantilla nuestra... ...eh... ...esperemos... ...Diego Dominguez... ...tuvo que salir también... ...con una molestia en la rodilla... ...hoy parece ser que... ...ha podido terminar bien... ...y que no lo ha... ...no ha tenido... ...pero... ...pero ya digo... ...no tenemos que ir... ...no podemos pensar en... ...en rotar... ...porque tenemos que ir partido a partido... ...porque va a haber sanciones seguro... ...eh... ...y esperemos que... ...que por lo menos no haya... ...no haya más lesionado... ...pues Germán Crespo... ...muchísima suerte para... ...los siguientes compromisos... ...muchas gracias a vosotros... ...un abrazo... ...muchas gracias...